Buenas tardes amigas y amigos, buenas noches. Bueno, jornada realmente calurosa, por momentos casi agobiant, pero linda, la verdad que linda, disfrutable, súper de verano, estamos súper de verano, noche, hermosa noche tenemos ahora. Bueno, mañana va a ser un día de mucho calor, buena presencia de sol, algo de viento, poca cosa, pero mucho calor, eso sí. Así que bueno, nada, simplemente decirles que mañana vamos a tener un día donde probablemente las térmicas pasen los 30 grados acá en el sur y vamos a estar cerca de los 36, 38, tal vez un poco más en el norte, así que bueno, a cuidarse, hidratarse mucho, protegerse con gorro, con protector solar, sobre todo a los, a los niños y a los ancianos, así que bueno, este, mañana les voy a subir algunas fotos, algunos videos, este, bueno, contentos con un proyecto propio, personal, abrimos un residencial para el cuidado de adultos mayores, mañana les voy a estar mostrando, realmente muy lindo, acá en Solimar, Solimar Sur, este, así que bueno, mañana les muestro y les cuento un poquito qué se trata, capaz que, capaz que se copan y bueno, cualquier consulta que tengan, por supuesto que estamos más que a las órdenes. Bueno, como siempre los esperamos en arroba tarotinares, así que les deseo un buen comienzo de semana para mañana y recuerden, semana con mucho calor, ya el miércoles vamos a tener alguna, alguna actividad tormenteril y el jueves lluvia y tormenta en varios puntos del país. Así que bueno, beso grande, los quiero. Chau, chau.